Tenemos que trascender la individualidad y pensar en el colectivo, tenemos que servir a los demás. El proyecto de los OCOA Espacios Sostenibles nace en el 2017, tras una conversación que pude tener con una agencia que se llama Soluciones True Colors, es un honor realmente poder formar parte del equipo de ACNUR, para mi es un sueño, también hecho realidad desde muy pequeña, siempre quise servir a gran escala y tener la oportunidad de hacerlo ahora en mi nación, en Venezuela y además de eso con una posibilidad de inspirar lo que hagamos aquí afuera, ya de por si para mi es una bendición. Me identifico mucho con los valores de la tolerancia, la responsabilidad, el amor, la empatía, la compasión, realmente desde muy pequeña crecí en un ambiente familiar en donde pude recibir como ejemplo el servicio por parte de mi papá y mi mamá, tenían una vocación increíble social y desde pequeña tuve la oportunidad de vivir junto con ellos lo que era este trabajo humanitario. Desde entonces me enfoque yo en crear distintas alternativas creativas diferentes para poder entonces crear este impacto tan bonito, sostenible en nuestro país Venezuela a través de la fundación OCOA Espiri. Entonces que aproximadamente ya tenemos como unos 4 años ejerciendo este servicio, bueno, ecoamigable en nuestro país, este servicio que se enfoca en reestructurar los espacios públicos, en unir a las personas, en empoderar a las comunidades, en asistirlas desde un aspecto de la seguridad alimentaria hasta amueblar nuevamente sus espacios. Y yo creo que esta labor de OCOA Espiri que he venido realizando se sumó de cierta forma a este trabajo humanitario que actualmente puedo desempeñar con ACNUR, ¿no? De qué manera ellos vieron los valores de ese servicio, ¿no? Vieron los valores de ese amor, esa compasión que yo venía entregando a diario al venezolano y decidieron entonces sumarme como parte de su equipo al estar alineada a los valores que ellos llevan a cabo. Mira, desde muy pequeña me he considerado una persona creativa, ¿no? Este, pero el proyecto de los OCOA Espacios Sostenibles nace en el 2017. Trajo una conversación que pude tener con una agencia que se llama Soluciones True Colors aquí en Venezuela, quienes me abrieron el espacio para yo poder conversar y decir en voz alta todas estas ideas que a veces vamos desarrollando en nuestra mente y plasmarlas en papel. Una vez vistas en papel yo dije no, mira, sinceramente aquí en Venezuela no hemos trabajado esta alternativa del Upcycling Art, es algo que se ha hecho internacionalmente, déjame buscar la forma de hacer lo posible aquí. Y así fue cuando comencé a estructurar todas las alianzas, las colaboraciones necesarias, a estudiar un poco más sobre el tema, a ver qué acciones se habían realizado internacionalmente vinculadas al área del Upcycling que es diferente al reciclaje que es lo que usualmente aplicamos acá, que es de reuso creativo, ¿no? De los materiales que han sido ya clasificados y desde entonces, entonces pude estructurar este proyecto que se comenzó a llevar a cabo en el 2019 con la elaboración del primer mural ecológico en el país y al más grande en Latinoamérica. Es un honor realmente poder formar parte del equipo de ACNUR, para mí es un sueño, también he hecho realidad desde muy pequeña, siempre quise servir a gran escala y tener la oportunidad de hacerlo ahora en mi nación, en Venezuela y además de eso, con una posibilidad de inspirar lo que hagamos aquí afuera, ya de por sí para mí es una bendición realmente. Pasé por un proceso de selección en donde inicialmente ellos me contactaron, pude asistir a sus oficinas, tuve diversas reuniones tanto con el equipo aquí en Caracas como el equipo de ACNUR en general en Venezuela y después ya ese proceso no quedó de la mano de ellos, sino que pasó a un buro regional y después a la organización internacional quienes tomaron la decisión si era una persona adecuada para poder entonces encajar con este perfil de embajadora de buena voluntad que ya varias figuras públicas internacionales tienen la oportunidad de serlo, ¿no? Mira, la misión principal es de protección, es de proteger a todas aquellas personas desplazadas de una manera forzada personas que buscan seguridad, personas que merecen su integridad física, que merecen una vida digna en donde todos sus derechos humanos sean respetados es una misión en donde la asistencia humanitaria es prioridad, la vida es prioridad, la seguridad de las personas es prioridad el empoderamiento de nuestras comunidades entonces, sin lugar a duda, yo entro al equipo, es para sumar además, esa conciencia ambiental y esa conciencia de que todos estamos conectados, de que somos uno, de que tenemos un solo hogar y de que debemos de cuidarlo y que también muchos de los casos de desplazamientos que vivimos actualmente que son forzados, son producto de la crisis climática ambiental que estamos sufriendo como planeta Empatía es lo principal, entender de que realmente todos estamos conectados de que cada acción que nosotros tomamos tiene un impacto en el otro responsabilidad o sea, si nosotros tenemos cierto poder, si nosotros tenemos ciertos recursos tenemos que trascender la individualidad y pensar en el colectivo tenemos que servir a los demás esto es algo que yo siempre he comentado, el sufrimiento de otros también es nuestro sufrimiento si nosotros vemos que nuestro entorno no está bien, nosotros tampoco estaremos bien y por ende tenemos esta responsabilidad y simplemente el hecho natural como seres humanos de apoyar a otros seres humanos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos para que así como nosotros estamos en este camino prosperando, sintiéndonos bien un camino digno, ellos también puedan tenerlos ser embajadora de buena voluntad para las Naciones Unidas mira, ¿por qué? porque hay algo que a mí me encanta en la vida y eso es aprender y siento que tengo la oportunidad de compartir con personas maravillosas que tienen una trayectoria de años de vida una experiencia asombrosa con el tema de los refugiados con el tema de los derechos humanos que han trabajado todos los días con un corazón gigante para crear un mejor mundo y esta es una oportunidad que me ha dado Dios para yo poder entonces aprovechar todo este conocimiento crecer desde ese conocimiento y poderlo implementar desde mi propia creatividad como soluciones a nuestras comunidades a nuestro país y al mundo si Dios quiere y más que se piña y más que se piña y más y más que se piña hay que es querrá con lado